Estamos reuniéndonos a partir del día jueves de hoy a la noche a las 20.30 horas hasta el domingo a las 20.30 con el objetivo de poder revivir un poco la pasión de Cristo tomar algunas acciones en forma personal y brindarle también a la comunidad de Villa María la oportunidad de que asistiendo las cuatro noches tengan la posibilidad de recibir una Biblia de regalo. Nuestro principal objetivo es que conozcan a Dios, lo acepten, obviamente a partir de su palabra, de lo que dice la Biblia. ¿Qué significado toma la Pascua en esta religión? Es un momento muy especial, muy importante, porque sin el sacrificio de Jesús nosotros no tendríamos oportunidad de seguir viviendo ni de obtener algún futuro, la salvación. Contanos a qué dirección la gente puede ir a visitar este tipo de culto, de evento, y bueno, es con entrada gratuita, ¿verdad? Sin duda la entrada es libre y gratuita, la opción de obtener la Biblia también lo es así, y la iglesia se encuentra en la calle 1473, justamente ahí esquina con el Boulevard España. ¿A partir de qué horario se van a empezar a hacer las reuniones? Y a partir de las 20.30, están todos invitados. Sobre todo recordar un poco, a veces, producto de todas las cosas que nos ofrecen, nos olvidamos un poco de lo que Jesús hizo a nuestro favor. Entonces la propuesta es poder recordar eso y tomar decisiones en nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.